La mujer llega a comisaría muy triste, cabiz baja, se sienta y empieza a soltar una historia que pinta a Rush como un completo monstruo. Dice que era alcohólico, que maltrataba Betsy y que la noche del crimen la mujer pretendía dejarlo. Plantea que a lo mejor por eso Rush acabó con su vida. Y la guinda del pastel llega cuando esta mujer suelta que Betsy escribe una carta de despedida. Cuenta que la carta está en el portátil de Betsy y que en ella lo confiesa todo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Fliss Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. El día presente os traigo un caso que os hará desconfiar de todo el mundo, de vuestros padres, hermanos, parejas y, por supuesto, de vuestros mejores amigos. Y es que os traigo la historia de Betsy Faria y de cómo alguien muy cercano a ella acabó con su vida. Pero antes de empezar te recomiendo seguirme en mis otras redes porque por ahí estoy súper activa. No subo casos, pero subo un contenido más variado que creo que te puede gustar. Y dicho esto, ahora sí que sí, no me enrollo más. Y si queréis saber qué le pasó a Betsy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. Este caso comienza con una mujer llamada Elizabeth Kay Faria, más conocida como Betsy. Ella nació el 24 de marzo de 1969 en Richmond Hikes, Missouri, siendo una de las cuatro hijas de Janet y Kenneth Meyer. Según quienes la conocieron, era el alma de la fiesta. Y no solo eso, sino también quien iniciaba todas las fiestas. Le encantaba salir, ir al cine, bailar, ir de acampada, el tenis... Era una persona muy activa y allá donde fuera siempre hacía amigos. Siendo bastante joven, se casó y tuvo dos hijas, pero este matrimonio no funcionó. Con lo cual, se divorciaron. Aunque debo deciros que fue con buenos términos. Para 1999, trabajaba en una gasolinera. Y allí conoció al segundo marido. Un hombre al cual ella consideró el gran amor de su vida. Russell Faria. Ella era una persona realmente extrovertida. Lo primero que noté en ella fue que tiene unos ojos hermosos. Una sonrisa hermosa y una personalidad muy alegre. Supongo que eso es lo que me atrajo hacia ella. Tenía ese tipo de estilo, ese tipo de forma de ser que nunca viene un extraño. Russell, más conocido como Rush, era un cliente habitual. Iba ya a repostar, de vez en cuando compraba algo. Y Betsy notó que tenían química. Nunca fue una mujer tímida y, por tanto, lo invitó a salir. La cita se llevó a cabo en un casino local. Y debo deciros que fue bastante bien. Aunque al principio decidieron ser solo amigos. Él sigue repostando allí, van tonteando, se gustan más y más. Y en el año 2000 deciden casarse. La vida del matrimonio no estaba repleta de lujos ni nada parecido. Eran un matrimonio trabajador, honesto. Y en su tiempo libre disfrutaban en familia. Viajaban, se iban de acampada, de excursión, a la playa. Su vida no era perfecta, pero ellos eran muy felices. Entre los años 2000 y 2001, Betsy trabajaba para una empresa de seguros llamada State Farm. No sabemos cuánto tiempo llevaba allí. Pero lo que está claro es que por esas fechas se incorporó a la plantilla una mujer llamada Pam. Y de inmediato se cayeron bien. Pam era novata en esto, así que Betsy se convirtió en su mentora. Le muestra cómo va todo, le da consejos, la acompaña en el proceso. Y algo interesante es que se hacen más o menos amigas. No son mejores amigas, pero su amistad es algo llamativo. Ambas se casaron siendo muy jóvenes, se divorciaron y tuvieron dos hijos. Pero al mismo tiempo, su forma de ser era completamente opuesta. Betsy era extrovertida, le encantaba salir, la fiesta y Pam era mucho más tranquila. Era más tradicional. Y por ese motivo no hacían planes fuera de trabajo. Además de que Pam era 10 años mayor que ella. Así que Betsy pensaba que no encajarían del todo. Pasa los años, Betsy cambia de trabajo. Y Pam se queda atrás. En cuanto deja los seguros, su amistad se acaba para siempre. Cada una sigue su camino, su vida. Y entonces nos plantamos en enero de 2010, cuando a Betsy le diagnostican un cáncer de mama. La noticia de esta enfermedad corre como la pólvora y Pam se acaba enterando. La llama, se preocupa por ella, quedan y en este momento retoman su amistad. En Pam, sorpresivamente, Betsy encuentra una mejor amiga. Iban a dar paseos, intercambiaban libros, los comentaban... Y cuando tenía quimioterapia, Pam estaba siempre presente. De hecho, cuando Ras no podía acompañarla, Pam se encargaba al 100%. Su amistad era algo maravilloso. Y por supuesto, todos la veían con buenos ojos. Aunque a veces algunas personas creían que Pam era un poco asfixiante. Un mes más tarde, me pidió que fuera con ella a uno de los tratamientos en el centro oncológico. Pero cuando llegué, Pam Hub ya estaba sentada a su lado. Así que no podíamos hablar. A partir de entonces, Pam Hub llevó a Betsy a cada una de las sesiones. Declaraciones de Kenneth Meyer, padre de Betsy. Con el paso del tiempo, Betsy creía que superó el cáncer. Se encontraba mucho mejor, parece que había remitido. Así que en noviembre de 2011 organizó un crucero de vida. Iba a ser un crucero amistoso con amigos, familiares, con sus hijas. Pero justo antes de llegar a zarpar, el médico le dijo que no era así. El cáncer no había remitido, sino que más bien se extendió. Sin embargo, la mujer era muy positiva. Podía morir en dos años, en uno, en pocos meses. Y el tiempo que le quedase no lo pasaría triste en la cama. Iba a seguir luchando, siendo positiva, alegre. Iba a hacer feliz a los suyos. Así que suba al barco y lo pasa estupendamente. Ella no quería estar triste. Sabía que tenía muchos días tristes por delante. Y que iba a hacer que cada día fuera lo más feliz posible para ella y para quienes la rodeaban. Y eso era lo que estaba haciendo hasta ahora. Hasta el final. Declaraciones de Russ, marido de Betsy. Durante todo el crucero, Betsy disfrutó al máximo. Reía, bailaba, lo pasaba bien, contaba chistes. Hizo lo posible para que la gente no se entristeciera. Pero al regresar a casa, se hundió. No quería morir sufriendo. Y no quería dejar un mal recuerdo en la mente de sus hijas. Quería dejarlo todo bien atado, que no hubiera problemas cuando se muriera, que estuviera todo bien organizado. Y una cosa que la preocupaba es que Russ no gestionaba bien el dinero. Las finanzas no eran lo suyo. Y su mayor temor es que al poco tiempo, Russ lo perdiera todo. Con lo cual, sus hijas no tendrían nada. Cuando estaba sana, contrató un seguro de vida por valor de 150.000 dólares. Y una vez muriera, Russ se lo llevaría todo. Con ese dinero, la familia podría ser muy feliz. Podrían pagar las facturas sin problemas, ropa para las niñas, comida, los estudios... Podrían estar muy tranquilos. Pero al mismo tiempo, Betsy conocía a su marido. Y esos miedos suyos los compartió con su mejor amiga. Durante algunos días, comentaron el tema. Dijo que tenía miedo de perder el dinero, de que se quedaran sin nada, de morir y dejarlos solos. Y entonces Pam dio un paso al frente y le dijo que ella se ocuparía. Así que el 22 de diciembre de 2011, fueron juntas al notario y cambiaron el nombre del beneficiario del seguro de vida. Desde ese momento ya no sería Russ, sino su querida Pam. Pam prometió que después de su muerte, criaría un fideicomiso directo para las niñas. Que ella lo gestionaría, que no se preocupara, que todo estaría bien controlado. Y Betsy se relajó. Aunque debo deciros que Russ no sabía nada de esto. Sabía que el seguro existía, pero al mismo tiempo, ni siquiera se planteaba estas cosas. Ahora Betsy vivía, ahora estaba con él. Y por tanto, no quería pensar en el mañana. Los días pasan y nos plantamos en el martes 27 de diciembre, día en el cual el matrimonio tiene diferentes planes. Por un lado tenemos a Betsy, la cual esa misma tarde iba a ver al doctor. Algunas fuentes dicen que tiene quimioterapia y otras que era una simple revisión. Pero sea como fuere después de esta, iría a ver a su madre. Tomarían algo, charlarían, descansarían. Y en segundo lugar tenemos a Russ, el cual quedó con varios amigos para ver películas. Iría para allá en coche, lo pasaría bien y después recogería a Betsy en la casa de su madre. Hasta aquí el plan estaba muy claro. Russ sube el coche a las 5, se va para San Luis, a casa del amigo. Y cuando lleva un par de horas, Betsy le manda un mensaje por el móvil y le dice que Pam irá a recogerla. Este escrito lo deja un poco a cuadros. Betsy por la tarde tuvo que ir al médico y fue acompañada por su padre. Pero estando en la consulta, Pam apareció. Parece que fue un encuentro casual. Pero es que después, en casa de su madre, Pam también apareció. Era todo muy raro, pero Pam, recordemos, que era su mejor amiga. Y Russ en este momento se sentía muy mal. Se fue con los amigos, se lo pasaba bien y mientras tanto Betsy fue al doctor y a la casa de su madre. Ni siquiera podía recogerla, lloraría Pam en su lugar. Así que por la noche, cuando Russ sale de casa de su amigo, llama a su mujer. Llama una, dos, tres veces. Y viendo que no responde, piensa que está dormida. Ha tenido una tarde muy larga, agotadora. Así que para compensar a este hombre, se le ocurre una gran idea. Y es que antes de pasar por casa, se detiene en un Airbus a comprar la cena. La parada la hace a las 9 de la noche. Y debo deciros que todo queda registrado en cámara. Se ve su coche llegar, la matrícula, se ve que espera allí, que recoge la comida. Y cuando pasa el rato, se va para casa. El tiempo de trayecto que le queda son 25 minutos. Y llega a casa más o menos a las 9 y 40. Abre con la llave, deja la comida en la entrada, llama a su mujer. Y viendo que no responde, piensa de nuevo que está completamente dormida. Estará agotada, exhausta. Y por ello, decide no molestarla. Agarra la comida, se va al comedor a montar la mesa. Y en ese momento, se encuentra que al lado del sofá, tirado en mitad de un charco de sangre, está el cuerpo sin vida de su esposa. La escena era aterradora. Y Raz estaba tan en shock que no procesó nada. Vio las muñecas cortadas, un cuchillo clavado en su cuello, mucha sangre. Él solo vio eso. Se acercó a ella, la movió, la tocó, vio que estaba muy fría, rígida. Y estaba tan nervioso que no vio más. Sacó el teléfono y llamó el 911. Y lo primero que dijo fue que Betsy se quitó la vida. Como os digo, él no vio nada más. Habla con la operadora como 10 minutos, está histérico, hiperventilando. Y cuando llega la policía, lo primero que hacen es sospechar de él. Ya que según los forenses, Betsy no tiene solo lo que él ha visto, sino que en todo su cuerpo tiene 55 puñaladas. La atacaron con tanta hazaña que se dejaron un cuchillo clavado en su cuello. Y debajo del cojín del sofá había otro cuchillo. No sabían exactamente cuándo murió. Dos horas antes, tres, treinta minutos. Y por increíble que parezca, aún había más cosas raras. La casa no tenía restos de limpieza, es decir, nadie limpió la sangre. Pero al mismo tiempo tampoco había huellas. Ni en los cuchillos, ni en el cuerpo, ni en ninguna esquina. No obstante, en la planta de arriba, dentro del armario, había unas zapatillas de ras manchadas de sangre. Y otra cosa importante es que la familia tenía un perro bastante agresivo. Si te conocía, era muy dulce. Pero si no, podía morderte. Y el momento en el que esto pasó, el animal estaba atado fuera. La persona que lo sacó a la fuerza era de su confianza. Y de buenas a primeras, para la policía, ese alguien tenía que ser ras. A las once de la noche, lo llevan a comisaría. Y allí lo someten a un interrogatorio que dura diez horas. Le preguntan sobre por qué ha mentido la llamada al 911. Le preguntan por las zapatillas manchadas de sangre, por el perro que está fuera. Y en ese momento, le preguntan también por qué cinco días antes, Betsy cambió el nombre del beneficiario del seguro de vida. A lo que ras, se queda en shock. Él no tenía ni idea de esto, pero según la policía, lo sabía perfectamente. Le preguntan si la mató por eso, se lo sugieren, lo empiezan a presionar. Pero Ras no podía responder a eso. Según él, eran muy felices. No tenían ningún tipo de problema, no discutían a menudo. Sí que notó que últimamente Betsy estaba triste, que estaba muy decaída. Pero en ningún momento se le ocurrió matarla o hacerle daño. De él notaron que no podían sacar más información. Así que al día siguiente, llaman a la mejor amiga de la víctima, Pam Hupp. La mujer llega a comisaría muy triste, cabizbaja, se sienta y empieza a soltar una historia que pinta a Ras como un completo monstruo. Dice que era alcohólico, que maltrataba a Betsy y que la noche del crimen, la mujer pretendía dejarlo. Plantea que a lo mejor por eso, Ras acabó con su vida. Y la guinda del pastel llega cuando esta mujer suelta que Betsy escribe una carta de despedida. Cuenta que la carta está en el portátil de Betsy y que en ella lo confiesa todo. Que la maltrata, que no puede más, que ha cambiado el seguro porque es un desastre, porque es una mala persona. Lo describe todo con pelos y señales. Y en toda esta historia hay dos puntos que llaman mucho la atención. La primera es que Betsy escribió la carta en Word 1997, pero en su ordenador dicho programa no estaba instalado. La segunda es que dicho documento fue creado por un usuario desconocido. No era un usuario registrado en este ordenador y por tanto podía haberlo escrito cualquiera. Y en tercer lugar, parecía que Pam sabía perfectamente lo que había en esa carta. Cada palabra, cada punto, cada coma, cada espacio. Y cuando le preguntaron por eso, Pam dijo que es que Betsy se lo contó con mucho detalle. Esta mujer sabía tantas cosas que le preguntaron qué fue lo que hizo el día del crimen. A lo que ella habló como una gran amiga. Estaba preocupada por Betsy y por ello fue al doctor. Va a la consulta, se encuentra con ella, le pregunta qué tal, qué está haciendo y después, ya por la noche, va a casa de su madre. Dice que le pilla de paso, que está por la zona dando vueltas y que por ese motivo recogió a su amiga. A partir de aquí llega a las contradicciones. Dice que la lleva a casa en coche y que a las siete más o menos se despide de ella. Primero dice que no llega a entrar en la casa, después que entra en el recibidor. Y en una tercera versión dice que llega a subir al cuarto y que a los diez minutos Betsy la acompaña hasta la puerta. Pero sea como fuere en todas las versiones, Pam se va de la casa dejando a Betsy viva. Así que para la policía, Rush era el principal sospechoso. El día después del crimen, el 28 de diciembre, Rush es sometido a un polígrafo. Pero está tan nervioso que no funciona. Este resultado era obviamente inconcluyente, no servía para nada. Pero algunos agentes creían que la máquina no funcionó porque él era un mentiroso compulsivo. Rush tenía mucho de su parte. Estuvo con amigos, ellos podían corroborarlo. Luego se fue en coche a por la cena, las cámaras lo grabaron, captaron su matrícula. Había mucha gente que decía que fue un esposo increíble y las hijas de Betsy decían exactamente lo mismo. Pero lamentablemente la policía no se creía nada y decidieron revisar el registro telefónico del teléfono de Betsy. A las siete de la tarde llama a una amiga suya para decirle que al día siguiente no ir a tenis con ella. Y a los cinco minutos la llama a su hija Lía para decirle que en un rato ir a una tienda de teléfonos a actualizar el que tiene. Quiere comprarse un modelo superior, pero en ese momento es menor de edad. Con lo cual para algunas cosas tendrá que hablar su madre. Le pregunta si no le importa que en unos minutos la llame el hombre de la tienda y Betsy dice que no, que no pasa nada. Todo parece en orden, no hay ningún problema. Pero a las siete y veinte Lía la llama y Betsy no responde. Llama una, dos, tres veces y al no responder se queda sin teléfono. Con esta información la policía habla de nuevo con Pam, la cual estaba con ella. Y Pam verifica que a las siete de la tarde Betsy estaba estupendamente. De hecho a esa hora hablaba con una amiga por teléfono y mientras tanto ella llamaba a su marido. Así que este hombre escuchó a Betsy de fondo. Era todo increíblemente surrealista y todas las pistas apuntaban a Pam. Pero en este momento la policía solo pensaba en Rush. Así que el 4 de enero de 2012, durante el funeral de Betsy, Rush el Faria fue arrestado y acusado formalmente de asesinato en primer grado. Se fijó para él una fianza de 250.000 dólares y debo deciros que no podía pagarla. Con lo cual se quedó en prisión a espera de juicio. El cual se fijó para el 18 de noviembre de 2013. Pese a pasar un año en prisión, Rush tenía la esperanza de que el juicio al menos fuera justo. Pero cuando llegó el momento se dio cuenta de que no era así. La defensa demostró de sobras que no había pruebas físicas contra él. Tenía muchos testigos, gente que lo apoyaba, gente que decía cosas buenas de él, las cámaras de vigilancia, el coche lejos de casa. Y la ubicación del móvil demostraba que en el momento del crimen, Rush estaba lejos de allí. Ni en su cuerpo, ni en su ropa, ni tampoco en su coche había ADN de Betsy. Sus huellas no estaban por ninguna parte y la casa no estaba limpiada. No había rastregones de sangre, nada en su contra. Pero la acusación tenía respuesta para todo. Para empezar, dijeron que Rush la atacó desnudo y que después se duchó. Pero la defensa alegó que a la fuerza tendrían que haber encontrado algo. Y si no en su cuerpo, en la ducha y en las tuberías. Y se demostró de sobras que no había nada. En segundo lugar, estaban sus zapatillas llenas de sangre. Y es que según ellos era una prueba irrefutable. Pero la defensa decía que más que salpicadas estaban sumergidas en sangre. Como si alguien las hubiera agarrado y las hubiera manchado. En tercer lugar, estaba el porqué del crimen. Y es que cinco días antes, Betsy modificó el tema del seguro de vida. Y Rush se enfadó muchísimo. O quizás era una combinación de dos cosas. Del tema del seguro y de que Betsy quería dejarlo. Y ya para acabar, la acusación tenía una super teoría de la conspiración. Y es que todo el mundo conspiró para matar a Betsy. Los amigos de Rush, para ellos, estaban implicadísimos. Se quedan con su móvil mientras él mata a Betsy, mueven su coche, lo ponen bajo las cámaras, hacen como que él compra la cena... ¡Era todo hiper absurdo! ¡No había pruebas de nada! Y lo más inquietante es que todo apuntaba a Pam desde el minuto uno. Y aún así, solo pensaban en Rush. La defensa no podía ni siquiera plantearlo. No les dejaron hacerlo. Y en diciembre de 2013, Rush El Faria fue condenado a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Pero lo peor de todo es que durante el juicio tuvo que escuchar a la supuesta mejor amiga de su mujer decirle a todos lo que hizo con su dinero. Y es que según ella, 100.000 dólares fueron para un fideicomiso para sus hijas y otros 50.000 para una niña que ese mismo año murió por el cáncer. Una niña que, por cierto, Betsy nunca conoció. En febrero de 2014, el San Luis Dispatch expuso una historia muy interesante sobre este caso. Mucha gente desde el juicio se hacía mil preguntas y no entendía por qué nadie investigó a Pam. Así que ellos lo hicieron. Y descubrieron que los 150.000 que Pam se había agenciado ni se encontraban en fideicomiso ni tampoco se habían donado. ¿Qué pasó con el dinero? Era un misterio. Pero es que además sacaron a la luz que Pam se había contradecido mil veces. En su testimonio se contradijo muchas veces. Que no entró en la casa de Betsy, luego que sí, que subió a su cuarto, que bajó, que Betsy la acompañó. Y otra cosa interesante es que la muerte de Betsy se dio cuando supuestamente debía estar con Pam. O estaba con Pam o esto pasó cuando justo ella se fue. Si estuvo más rato en la casa, tenía que haberlo presenciado. Y con tanta contradicción, no estaba claro. Para los siguientes meses, Ras pidió un segundo juicio. Y en junio de 2015, aceptaron su petición y lo dejaron en libertad condicional. Y milagrosamente, la justicia esta vez sí escuchó. Anularon su condena el 7 de noviembre de 2015. Y Ras tomó acciones legales contra aquellos que lo condenaron sin pruebas, consiguiendo una indemnización. En este momento, Pam estaba corralada. Yo confesaba o montaba un buen espectáculo. Y debo deciros que eligió la segunda opción. El 10 de agosto de 2016, se dirigió a un parque de caravanas ubicado en Ophalon, Missouri. Y se acercó a una mujer llamada Carol McAfee. Le dijo que trabajaba para el programa Dateline y que buscaba personas para hacer una llamada al 911. Y va a ser todo falso. Ella fingiría ser una víctima, Carol tenía que atacarla. Y por solo 10 minutos, le pagarían efectivo mil dólares. Era muchísimo dinero. Y en ese momento, Carol tenía problemas económicos. Con lo cual, esto le iba muy bien. Sin embargo, notó varias cosas raras. Para empezar, el programa Dateline tenía sede en otra ciudad, en otro estado. Y el coche de esta mujer tenía matrícula de Missouri. No solo estaba esa matrícula, sino que además, no había pegatinas de coche de alquiler. Y en segundo lugar, la mujer le estaba diciendo que no podía llevar consigo ningún tipo de identificación. Ni el carnet, ni las llaves, ni el móvil. Así que para ella, esto era una estafa. Estaba convencida de que todo era mentira. Pero la mujer no paraba de insistir. Y en su mente, Carol pensó que si subía al coche, ella podría defenderse. Pero un niño no podría hacerlo. Mi pensamiento fue, si vas a lastimar a alguien, me aseguraré de que no sea un niño. Carol hace varias cosas. La primera es entrar en casa y tomar dos cuchillos, los cuales se esconden en la ropa. Y la segunda es tomar su móvil, ponerlo en silencio y esconderlo también. Y algo muy importante es que no lleva zapatos. Se sube al coche, va con esta mujer, nota que es cada vez más y más rara, que le cuenta cosas muy extrañas. Y a medio camino, le pide que pare y vuelvan a casa. Porque se acaba de dar cuenta de que no tiene zapatos. Dan la vuelta, Pam la deja en la puerta de su casa. La deja justo en un ángulo en el que hay cámaras de vigilancia. Y por tanto, su coche queda registrado. Está ella al volante, es su coche. Y también se graba la matrícula de este. Carol la echó a gritos. Y Pam, muy avergonzada, se fue corriendo de la escena. Pero lamentablemente, nuestra gran amiga Pam tenía un plan que no podía dejar a medias. Así que el 16 de agosto fue a por otra víctima. Un hombre de 33 años, llamado Luis Reus Bumpenberger. Este sujeto tiene una grave discapacidad, ya que tiempo atrás sufrió un terrible accidente. No pensaba como un adulto. Y lamentablemente, confiaba en cualquiera. Vivía con su madre. Y era un hombre muy tranquilo, muy sociable. Así que cuando esta señora se planta ante él y le ofrece un gran trabajo, no lo piensa dos veces. Va a casa de esta mujer, montan toda una escena. Y ella saca el teléfono y llama al 911. A partir de aquí, se desata el caos. Le dice a la operadora que un hombre adulto se ha colado en su casa y que le exige el dinero de Russell. Que la está acosando, que la agrede, que ella le ha hecho una llave de karate, que le ha cortado el cuello, que él la sigue atacando. Y una vez dentro de casa, agarra una pistola y abre fuego contra él en cinco ocasiones. Cuando llega la policía, la escena es un completo drama. Luis evidentemente ha fallecido. Y la mujer cuenta lo mismo que a la operadora. Pero a partir de aquí, aparecen cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Para empezar, en el bolsillo del hombre, hay una carta escrita a mano en la cual detalla punto por punto lo que va a hacerle a Pam. Que le va a cortar las muñecas, que le va a dejar clavado un cuchillo en el cuello y que va a reclamar el dinero de Russell. Hasta aquí parece que sí es un agresor. Pero días antes, Pam compró papeles exactamente idénticos a este. Además, días antes también compró un cuchillo. En segundo lugar, también compró una alfombra, la cual se encontraba justo debajo del cuerpo de este hombre. Esa alfombra era idéntica a la que ya tenía en el comedor. Así que estaba clarísimo que la compró para no manchar la original. Por otro lado, en el bolsillo de la víctima había casi mil dólares en efectivo. Y este dinero tenía siempre el mismo número de serie. Y en el armario de Pam había más billetes con el mismo número de serie. Así que estaba clarísimo que era una escena montada. Pero la guinda del pastel viene con la ubicación del teléfono de Pam, ya que la situaba en el barrio de este hombre. Esta señora fue arrestada el 23 de agosto de 2016 y fue acusada de asesinato en primer grado. Pero en comisaría pidió ir al baño. Y una vez allí, sacó un bolígrafo, se apuñaló en el cuello y se cortó las muñecas. Su juicio fue muy interesante, porque a través de este se vio que a lo mejor este no era su primer crimen. Su madre falleció el 31 de octubre de 2013 y la causa de la muerte fue realmente extraña. La mujer cayó misteriosamente de un tercer piso y la autopsia reveló que en su cuerpo había tres veces más la cantidad recomendada de tranquilizantes. Así que al menos en apariencia, su muerte era sospechosa. Pero eso no es todo. Y es que en noviembre de ese mismo año, la policía recibió una carta anónima en la cual sugerían que Pam la mató. Alguien decía que todo apuntaba a ella y aún así no lo investigaron. Pasa el tiempo y la policía descubre una grabación en la que esta mujer dice lo siguiente Mi mamá vale medio millón que recibiré cuando ella muera. Si realmente quisiera dinero, encontraría la forma más fácil de luchar contra alguien que es físicamente más fuerte que yo. Con estas pruebas, el caso de su madre en ese momento empieza a investigarse. Y por el caso de Luis, Pam es condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y la guinda del pastel llegó en octubre de 2023, cuando por fin la acusaron formalmente del asesinato de Betsy Faria. Y su juicio finalmente ha sido programado para 2025. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que finalmente se hará justicia? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso muy interesante y que desea así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Porque ese pequeño gesto ayudaría muchísimo al canal. Pero antes de despedirme, déjame que te dé una información extra. Y es que al parecer, Russell Faria, el marido de Betsy, está actualmente con Carol McAfee, la mujer que casi fue timada por Pam. Se conocieron durante el juicio y parece que hicieron muy buenas migas. Así que la palabra secreta es, es, amor. Deja amor aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram y... Tistos. Que también tengo Tistos. Y por ello notifico los cambios, las novedades y multiletro a las más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Tistos. 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 Tistos.